La Presidencia de la República, en aras de medir su gestión, contrató al Centro Nacional de Consultoría por más de 433 millones con el fin de realizar unas llamadas que permitan conocer la percepción, la satisfacción y la efectividad de las diferentes estrategias que ha llevado a cabo el Gobierno Nacional frente al Plan Nacional de Vacunación, la reactivación segura, el apoyo a los más vulnerables, matrícula cero, las elecciones de los consejos municipales de juventud, jóvenes en acción, entre otros. El consejero presidencial para las comunicaciones, Hassan Nassar, afirmó que es necesario utilizar este tipo de herramientas para mejorar las políticas públicas en algunos sectores, por lo tanto, las encuestas se harán un mes antes del presidente Iván Duque terminar su mandato.